hola chicos estamos en otro vídeo para el canal esta vez como lo estás viendo estamos en una playstation vita cómo jugar al fornite en una playstation vita de forma muy fácil chicos así que van a tener la posibilidad de jugar a los que tengan ps vita los que tengan play 4 de cómo vincular la playstation vita y jugar en la comodidad de una playstation vita en la comunidad de tu casa sin tener que aprender una play 4 o sin depender de una play 4 así que vamos a ver el tutorial de cómo compartir nuestra pantalla de la play 4 en nuestra playstation vita y poder disfrutar de el fornite en esta plataforma chicos así que si querés ver cómo hacer esto disfrutar este vídeo a continuación te explicaré cómo hacerlo bueno lo primero que tenemos que hacer chicos es en nuestra play 4 pero también en cuanto tenemos que ir a ajustes vamos a ir a dispositivos ajuste distiente ajuste dispositivo a distancia ahí en las opciones que viene en pantalla ajuste dispositivo a distancia y ahí vamos a poner en el caso mío yo ya tengo el dispositivo que para que estoy vinculando en estos momentos pero vos tenés que hacer clic en el añadir dispositivo vale la pena aclarar chicos que la misma cuenta de psn que tengan en la play 4 es la misma cuenta de psn que tienen que tener en la playstation vita ok para poder vincular dicha cuenta chicos en este caso en este caso está ya la función a distancia conectada así que vamos a proceder ustedes tienen que poner añadir dispositivo lo que van a aparecer van a hacer una serie de números una serie de números cuando esté conectada a la playstation vita yo lo que voy a hacer es desconectar la para que ustedes vean cómo tener que conectarla a la playstation vita en los dos dispositivos tanto en la play 4 como en la pc vita bueno volviendo acá a lo que tenemos que hacer en la play chicos lo que tenemos que hacer es ir a ajuste de conexión a distancia y ustedes lo que van a poner en el caso de ustedes es añadir dispositivo ese código lo tienen que poner en la playstation vita en el caso mío yo no lo tengo que hacer porque yo ya la tengo registrada y usted lo que tienen que hacer una vez que tienen este código para poder vincular la playstation vita es ir a esta parte donde estaba la playstation vita para vincularla chicos en nuestra playstation vita lo que tenemos que hacer es ir a donde dice enlace con playstation 4 ustedes tienen que hacer clic ahí para poder entrar a vincular su playstation vita con la play 4 que está en estos momentos esperando que uno ponga el código en su playstation vita lo que les va a aparecer es esto uso a distancia en segunda pantalla en el caso de lo que tienen que poner ustedes es uso a distancia ahí les va a decir que está buscando dispositivo así que está buscando nuestro dispositivo de playstation 4 está comprobando el entorno de conexión y dice no se ha podido conectar porque en estos momentos en la pantalla de nuestra playstation vita en nuestra playstation 4 perdón está ese código así que tenemos que salir de ahí para poder vincularlo en caso mío no me puedo vincularlo porque ya lo tengo vinculada previamente ok si ustedes ya lo tienen vinculado previamente van a historial de conexiones en su playstation 4 en el caso mío tengo ya conectado donde dice europa gabo 84 entonces lo que voy a hacer es ir ahí y acá dice playstation vita cerca entonces lo que voy a hacer ahí me voy a quedar ahí hasta y poder vincular nuevamente en nuestra playstation vita bueno ahí está buscando nuestra playstation vita la playstation 4 que está conectada ahí está comprobando entorno de red y ahí vemos que en nuestra pantalla apareció que la conexión de la playstation vita es satisfactoria chicos ahí estamos viendo la pantalla de la playstation vita en nuestra la pantalla de la play 4 nuestra playstation vita chicos lo pueden controlar de forma muy intuitiva y estamos viendo que se duplica la pantalla de nuestra play 4 y nuestra playstation vita para poder disfrutar de lo que es los juegos y todo eso que tenemos la pantalla de nuestra playstation 4 en la vita y así poder disfrutar de todos los que podamos tener nuestra play 4 en la pantalla de la playstation vita espero que les haya servido este tutorial y cualquier duda que me lo hagas saber para poder jugar a cualquier juego al forno y lo que sea todo lo que sea contenido de playstation 4 lo vas a poder disfrutar en nuestra playstation vita y como te digo si tienes alguna duda hacémelo saber deja tu like y si pudiste ayudarte con este video te pido que por favor además dejar tu vista y tu like deja una suscripción para si seguimos sumando nueva gente al canal y espero que te haya servido este video hasta luego chau